Oye, oye que suavecito Como luna llega, metal y lumbre, metal y lumbre Pestañitas negras que a mí me queman, que a mí me queman El color oscuro de tu belleza, de tu belleza Entre las sombras, donde serán Esca la vida mía, yo aquí te quiero, yo aquí te quiero Eres la respuesta a mi sufrimiento, a mi sufrimiento Y mira tu herido, que por ti tengo, que por ti tengo Tú podías volarme, con un simple beso Puedo pasar de todo, pero no de mí Déjame que yo te quiera, que te haga feliz Que puedo pasar de todo, pero no de mí Puedo pasar de todo, pero no de mí Déjame que yo te quiera, que te haga feliz Que puedo pasar de todo, pero no de mí Yo de luz cautiva, mi alma tengo, mi alma tengo No quiero la muerte, quiero la vida, porque te quiero Este amor de estrellas, será mi cielo, será mi cielo Yo de ti cautiva, que mi alma tengo Esca la vida mía, yo aquí te quiero, yo aquí te quiero Eres la respuesta a mi sufrimiento, a mi sufrimiento Y mira tu herida, que por ti tengo, que por ti tengo Tú podías volarme, con un simple beso Puedo pasar de todo, pero no de mí Déjame que yo te quiera, que te haga feliz Que puedo pasar de todo, pero no de mí Puedo pasar de todo, pero no de mí Déjame que yo te quiera, que te haga feliz Que puedo pasar de todo, pero no de mí Puedo pasar de todo, pero no de mí Déjame que yo te quiera, que te haga feliz Puedo pasar de todo, pero no de mí 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 Gracias por ver el video